Vamos a trabajar en este ejercicio con líneas en 3D Max. Busqué una textura de manzana que bajé de textumes.com Entonces presiono la tecla C, voy a obtener solo un pedazo de esta textura. Y si presionamos la tecla C en Photoshop, nos permite recortarla. Tengo aquí muchas aplicaciones abiertas, por eso está fulento esto. Ok, mientras voy a ir a empezar a trabajar con esto, al W1, que es el atajo de ampliar o reducir visores. Vamos a trabajar con línea que está en crear, subcategoría Shapes. Y en el visor de Front voy a presionar al W1. Si aprieto el scroll y lo muevo, entonces hago este movimiento que es el paneo. Antes de empezar a trabajar con la herramienta, hay que verificar que aquí diga B7. B7 normalmente va a estar en Corner. Lo ponemos en B7 para poder hacer curvas cuando arrastre el mouse. Doy un clic y arrastro. Doy un clic aquí. Un clic y arrastre. Otro clic. Recuerden, para hacer curvas y que queden bien deben de tener un nodo en medio, en el inicio, en la mitad y al final de esto. Aquí doy un clic y arrastro. Un clic y arrastro. Un clic y arrastro. Si quiero hacer esto más grande, estoy apretando, apreté el scroll, como ese movimiento. Entonces ajusto el tamaño, lo puedo girar y hacerlo más grande y más pequeño, sin dejar de dibujar aquí. Entonces voy a tomar como referencia la montea que es esta línea negra. Cuando ya no quiero seguir trazando, presiono el botón derecho en el mouse y se termina. Cuando quiero modificarlo, recuerden, el tubo azul, si apretamos el número 1 abajo de las teclas de funciones, como darle clic aquí o acá, es exactamente lo mismo. Tomo el nodo, entonces los voy a corregir. Voy a mover. Y si quiero cambiar el comportamiento, por ejemplo, si esto está exactamente en la montea y esto también, cuando a esto le aplique el modificador, voy a quitar este nodo de aquí, presiono, suprint la tecla que está enfrente de Enter. Si quiero agregar más nodos, botón derecho, refine, pero en este caso, apreté W. Bueno, pues me serviría para darle un tipo de forma como esto. Lo voy a dejar, Modifier List. Presiono la tecla L cuando se abra la lista de modificadores que va a aparecer aquí. Y Late es el modificador que me va a permitir hacer esto. Adentro de Late tiene este cuadro con un signo de más. Si le doy clic aquí, entro a lo que se llama el axis. Aquí está tomando como punto de alineación mínimo. Esto sería el centro, es decir, el primer clic, el clic del extremo que está aquí y el último que di está de este lado. Entonces, lo está alineando al centro de eso. Entonces, aquí lo estaría alineando hacia el lado contrario, que daría como ese concepto de fondo o figura de la gestal. Y el tercero es el que le daría la coherencia que necesito, que es Max. Entonces, lo puedo ajustar desde aquí. O puedo regresar, esto es como un historial en Photoshop. Lo primero que hice está al inicio. Entonces, aquí me dice que tal sería buena idea. Si es que no tomé un objeto como referencia para hacer esto, modificar esta parte para acá. Le vuelvo a dar clic en Late. Clic aquí en el axis y lo puedo ajustar. Si nos vamos al visor de perspectiva, vamos a ver que esto está casi cerrado. Entonces, tendría que corregirlo. Como lo corrigo, me voy a Spline. Tomo este de aquí, con el número 1. Aquí me llevo al número 3. Para tocar solamente el vértice modelado. Normalmente nunca hacemos estas cosas así. Podemos ponerle aquí un nodo, Refine. Y tomo este y lo voy a mover hacia acá. Aquí le puedo dar botón derecho. De aquí puedo cambiar el comportamiento. Vesier Corner, Vesier. Estos son rectas, Smooth, Suavizado y Resetear Tangente. Le voy a poner Vesier Corner. Me muestran una tangente. Otra vez la memoria. Ok. Aquí puedo ponerle Resetear Tangentes. Entonces, me permite mover esto de esta manera. Esto se puede rotar. En realidad, no voy a rotar el punto. Pero lo que está haciendo, está modificando las tangentes. Incluso se pueden escalar. Entonces, por lo menos deberíamos determinar así en modelado algo. Esto requiere que tenga una cara interna. No la tiene. Le voy a dar clic aquí en Spline. Tomo esta línea de color negro. La voy a mover por aquí. Donde dice Outline. Si doy un clic y arrastro. Con este movimiento se puede generar el contorno o el grosor de esto mismo. Esto está en Spline. En la zona se llama Outline. Si ustedes dan clic en Outline. Ya generó uno aquí. Le dan clic. Aquí están generando varios. Estos botones se mueven dando clic y arrastrando sobre ellos. Ahora, pues tengo un montón de líneas aquí. Simplemente las selecciono. Y las voy a borrar. Ya está. Aquí se enredaron varios nodos. Entonces, lo que tendría que hacer es... Podría usar su print para borrar algunos de estos. Y ya está. Este lo vamos a mover para acá. Y ya quedó. Exactamente. Es como si tuviera un contorno. Y... ¿Cuál es la importancia de hacer eso? Que cuando le pongamos el material, por ejemplo, cristal, se puede ver a través de esto. Si no tuviera el contorno, se iba a ver como un sólido. Y se va a ver bastante raro. Vamos a ver si ya respondió aquí. Photoshop. Presiono la tecla C. Y voy a recortar solamente este pedazo de la textura. Esto de aquí no va a servir mucho. Porque, pues va a salir... Ya tiene ese patrón de rayas. Igual que este de aquí. Pero bueno, para no hacer más largo esto y estar buscando imágenes, lo voy a dejar así. Le ponemos salvar como. Lo vamos a guardar como PNG o JPG. Aquí está JPG. Nos vamos a documentos. 3ds Max. Debemos de tener una carpeta que se llama mapas. Aquí le vamos a poner textura manzana. Siempre sería recomendable que guarden esto con un guión bajo. Aquí no sé qué hice. Ok, le di enter. Ok, ya está. Bueno, vamos a cerrar este programa. No lo guardamos. Y seguimos aquí en el Max. El siguiente objeto que voy a hacer al W es una copa. Pero para la copa quiero usar una referencia para también aprender cómo modelar usando como referencia objetos que tenemos en el mundo real. Vale, entonces nos vamos aquí en compartidos, documentos, 3ds Max, mapas. Y aquí bajé esta imagen. Le voy a dar botón derecho o un clic encima y me dice cuánto mide este plano. Aquí en propiedades. Me dice que mide... 250 por 250 pixeles. Exacto. Ponemos el cursor encima. Entonces me voy a ir a crear cosas que tienen volumen. O sea, que me diría plano. Keyboard entry. Y aquí le voy a poner que tiene... Yo le puedo dejar esto. 25 por 25 crear. Y ya creo aquí el plano. Presiono W. Lo voy a mover para acá. Si apretamos F3 podemos ver esto en la vista de Shaded. Y presiono la tecla... O con sombreado. Presiono la tecla M. Para abrir los materiales. Ahí los va a abrir. Va a abrir la ventana por defecto que es Slate. Vamos a cambiarlo aquí en modos. En modo compacto. Para que salgan las esferas. Y es un poco más sencillo. Vamos a quitar el motor de Render... Mental Ray. Desde Render... Render... Bueno... Render Setup o F10. Y desde aquí cambiamos NVIDIA Mental Ray a Default Scanline. Es importante a veces activan cualquiera de estos y no pueden renderizar nada. Tienen que verificar que aquí diga el modo de producción. Para que podamos obtener la imagen de producción. Que es la que aparece por defecto. Cerramos esta ventana. Sabemos que por defecto estos materiales estaban en Mental Ray. Hay que cambiarlos de aquí donde dice Arch and Design. Y le vamos a dar doble clic en Standard. Tendríamos que hacer eso en cada una. Es más fácil si simplemente arrastramos la esfera. Que ya es un material estándar. Como vemos aquí. Aunque aquí el problema es que todos se llaman igual. Todos se llaman 01 Default. 01 Default. Y hay que ponerle nombre. Vamos a ocupar aquí uno que se llame Copa. Otro que se llame... Cocina. Otro por acá que se llame... No sé. Ah, claro. El de la manzana. Y vamos a poner otro más que se llame aquí. Cristal. Y otro que se llame... Tela. Y otro... No sé. A lo mejor que sea la pera. Ok. Entonces vamos a cargar primero la imagen. Movi la ventana para el otro lado. Recuerden en los shaders o capas de propiedades de los materiales. En Diffuse equivale al color. Este de aquí podemos poner color. No me interesa ponerle color. Sino un mapa procedural. Recuerden que el mapa procedural está formado por vectores. Le voy a dar doble clic en bitmap. O podemos poner claro un bitmap. Nos vamos aquí a bibliotecas, documentos, 3ds max, maps. Y aquí tenemos la copa. Open. Tomo la imagen, la rasgo y la suelto aquí. Y le doy clic en este botón. Mostrar el material sombreado en el visor. Aquí puedo cambiarle el tiling. Por ejemplo, vamos a ponerle uno. Está demasiado pequeño. Vamos a ponerle 10. Está todavía demasiado pequeño. Vamos a ponerle 20. Y el que nos va a dar el tamaño adecuado es 25. Porque esto es lo que mide este objeto. 25 por 25. Y en la imagen media 250 por 250. Si ya no voy a hacer ningún cambio, me salgo con este botón. Le puedo aumentar o simular la luz. Aquí donde dice color le voy a poner 100. No tienen que activar este cuadro. Nos da otro resultado que no queremos. Solamente con 100. Ya que esto está aquí, voy a cerrar esta ventana. Me voy a crear con línea. Y entonces aquí podría darle un clic. Clic arrastre. Clic arrastre por aquí. Clic arrastre por aquí. Esto es casi una línea recta. Doy un clic arrastre en este lado. Clic arrastre. Me voy a acercar más. Estoy moviendo el scroll. Clic arrastre. Clic arrastre. Si presiono el shift, se va en línea recta. Doy un clic. Aquí termino con el botón derecho. Si lo quiero modificar, me voy a modify. Aprieto el número 1 en las teclas de función. Selecciono estos dos. Y los movemos. Con esto podríamos modificar, perdón, modelar cualquier cosa. Aquí necesito resetear la tangente o hacer esto más pequeño. Porque aquí necesito una recta, no una curva. Botón derecho. Decir el corner. Ok. Como este de acá. Y lo vamos a mover. Que sea lo más posible aquí. Este lo abrimos un poco. Voy a subir este nodo. Por acá. Voy a aclarar aquí la tangente. Ya quedó. Y ya está. Entonces ya podría tomar esta imagen que está en el fondo. Si esto hay algo de color azul, es como un candado. No puedo tocar ninguna otra cosa para evitar modificar esto. Ya tenemos aquí la línea. Nos vamos a spline. O aprieto el número 3 abajo de las teclas de función. A la parte de outline. Doy un clic sostenido aquí. Y voy a arrastrar. Puede ser que a veces el primer arrastre sea demasiado grande. Entonces le doy control Z. Y lo voy a poner por números. Por ejemplo, punto 01. Doy enter. Es muy delgado. Si hizo el grosor. Control Z. Entonces tal vez necesite punto 1. Este grosor es más adecuado. Sí, es muy delgado todavía. Entonces le vamos a poner aquí punto 8. Ahora es muy grande. Control Z. Y si no, este botón de acá es el undo. Ya está. Punto 5. Dijo alguien por ahí. Vamos a dejarle punto 5. Aquí, esto no se va a ver, pero sí sería conveniente corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Pues tal vez en algún caso tengamos que borrar los nodos. Era este de acá. Y ya está. Y siempre que tengan una esquina, nunca la terminen así. Pónganle repine. Pónganle otro nodo. W. Y muevan este nodo. Para que quede aquí como una curva. Aunque sea algo pequeño. Entonces nos vamos a lista de modificadores. Entonces L, Slate, le damos Enter. Luego le damos aquí en Max. Y esto le da la coherencia. Obviamente es muy pequeño. Aperito la tecla R. Y lo puedo hacer más grande. Es importante lo siguiente. Esta retícula de aquí, si cambiamos los valores, puede medir varios metros. Entonces sería más adecuado que esto sea pequeño. Si ustedes se acercan, como estos son vectores, nunca pierde calidad. Entonces, en realidad no nos afecta mucho el tamaño de todo esto. Pero procuren que todo lo que hagan siempre quepa en este espacio. Se va a tardar menos cuando haga el render. Entonces vamos a colocar esto aquí. Aquí arriba está bien. Aquí este está todavía demasiado grande. Si aprietan Z en el teclado, entonces nos va a dar un zoom al objeto que esté seleccionado. Presiono W. Acomodo esto aquí. Pongo la botella de este lado. Y ya está. Estoy apretando aquí el scroll. Ya quedó. Voy a hacer ahora el 0. Y simplemente hago un clic y arrastro. Clic y arrastro. Tomando ya como referencia la escala de los objetos que ya hice. Clic y arrastre. Y botón derecho. Aquí esta línea debería determinar dónde empezó la otra. O al revés. Aproximadamente por ahí. L, Enter. Clic en Max. Y ya quedó. Voy a hacer ahora la manzana. Doy un clic y arrastro. Clic y arrastro. Botón derecho. L, Enter. Max. Y muevo la manzana por acá. En este programa si apretamos la tecla de Shift y la dejamos sostenida mientras movemos. Por ejemplo en X. Con esto se copia. Aparece otra ventana. Y siempre pongan copy por favor. Instancia o referencia depende de si modifique algo en esta. Pues se van a modificar todas. Vamos a ponerle unas tres copias. Y ya están aquí. En este otro visor simplemente las acomodamos. Las podemos incluso rotar. Aprieto la tecla E. Para que no se vean todas iguales. Se pueden escalar también. Unas un poco más grandes. Que otras. Las más pequeñas. Y nos da volumen aquí en los planos. Si aprietan F3 en el teclado. Pues se dan cuenta que. Algunas a lo mejor están volando. No están exactamente sobre la superficie. Pero tal vez luego no nos damos mucha cuenta de eso. Pero bueno. Es importante empezar a cuidar todos estos detalles. Igual esto no está exactamente sobre la montaña. Y aquí hay otra cosa importante. Este botón de aquí. Dice que solamente lo que esté dentro de la selección que rodea. Se va a seleccionar. De otro modo si lo dejamos así. Apenas con que toque los objetos se seleccione. Entonces eso a veces es un problema. Siempre recomiendo que usen la otra opción. De tener que rodear el objeto. Si. Ok. Esta si es correcta. Está abierta. ¿Cómo lo cerramos? Hay dos formas. Con well core. Puedes soldar el núcleo. Y si no ya vimos que en late axis. Movemos el eje sobre esta parte. Y ya quedó. Se puede deformar inclusive con escala. Vamos a hacer esto. Y también siempre que escalen verifiquen que están en esta opción. Porque si están en cualquiera de estas otras. Van a escalar solamente en los ejes. No en los tres. Presiono W. Meto estos objetos. Ah. No puedo tocar otra cosa porque estaba activo el axis. Ya está. Desactivo y acomodo esto otra vez. Y ya quedó. Ahora voy a poner un plano en la parte de atrás para poner la cocina. Lo ponemos desde esta opción. Plano. Lo voy a poner aquí en front. Y ya quedó. Obviamente como se genera en la montea que es donde están todas las cosas. Hay que mover el plano en top. Aunque en esto en realidad no aparenta que tuvo movimiento alguno. Voy a poner ahora una caja en esta parte. Y voy a poner el mantel en un plano. Para hacer estas dos cosas. Puede ser que no necesite estar viendo lo demás. Entonces. Lo que puedo hacer es. Seleccionar este. Y el otro de abajo. Y le doy botón derecho. For isolate selection. Entonces esto va a ocultar. Todos los objetos que no estoy viendo. Y voy a levantar el plano. Para que caiga sobre el box. Recuerden que es importante ponerle nombre. Lo menos a las simulaciones. En box. Este será la mesa. Me voy a modify. Y el plano será el mantel. Si tenemos más objetos. Luego no sabemos que plano. O que caja debemos de escoger. Selecciono el plano. Que va a ser la tela. Y en la lista de modificadores. Me voy a clock. Entonces. Aquí va a cargar este modificador. Y abrimos este botón. Que dice object properties. En este. En esta ventana. Le vamos a decir. Cuál de estos objetos. Por ejemplo el mantel. Pues se va a comportar como la tela. Y voy a agregar el otro objeto. Que en este caso es. ¿Qué cosa? La mesa. Ya lo tenemos aquí. Vamos a cerrar este. Agregamos. Y ya quedó. La mesa va a ser el objeto con el que va a colisionar. Entonces. Hay que activar esta opción. Verificamos. Antes de cerrar la ventana nuevamente. Que mantel es cloud. Que la mesa es el objeto de colisión. Y ya está aquí. Hay que hacer esto dos veces. Hay que revisarlo. Por favor. Antes de que salgan. En cloud. Estos son valores. Estos son valores que ya están preestablecidos. De acuerdo al. Tipo de. Tela que este objeto. Podría hacer. Entonces. Aquí en presets. Tenemos. Si es algodón. Franela. Estela. Seda. ¿Qué tipo de objeto es? Vamos a ponerle que sea seda. Y como ven. Cambian estos valores. Ok. Bueno. Le ponemos ok. Aquí en la ventana. Y le vamos a poner aquí. Simular. Entonces. Empieza a hacer la simulación. Esto se ve sumamente raro. ¿Qué es lo que le está faltando aquí? Le faltan segmentos. Si yo aprieto F4. Veo que tiene solamente 4 por 4 segmentos. Pues estos segmentos no se pueden doblar. Entonces. Vamos a poner aquí. Borrar la simulación. La va a borrar. Y aquí. En el que sería este. El plano. Vamos a ponerle aquí. Hold yes. Para que no lo colapse. Y le vamos a poner. 50. Obviamente. Entre más se le pongan. Se va a ver mejor. Pero. También. Pues puede tardarse más. En hacer la simulación. Mantel. Mesa. Es el objeto de colisión. Ok. Le ponemos otra vez simular. Entonces. Queda de una mejor manera. Ok. Esperamos a que termine la simulación. Y para que este objeto se quede así. Tenemos que darle. Clic aquí en. Create keys. Crear llaves. Las claves. Esto no se le puede hacer undo. Va a generar un montón de claves en este lado. Y puede ser que yo no quiera la. Como esta parte de. Donde está cayendo el mantel. Sino en la parte donde ya está aquí. Entonces. Eso es como a partir del fotograma 60. Como quito los que están atrás. En este botón. Configuración de tiempo. Le digo que el tiempo de inicio sea el 60. Y que el tiempo de. El tiempo final es de 100. Entonces. Aquí esto ya no se va a estar moviendo. Ok. Le damos. Podemos quitar incluso el plano que estaba abajo de la mesa. Y no pasa nada. Porque esto ya tiene la forma que queríamos. Lo voy a colocar aquí. Le voy a dar botón derecho. Terminar el aislamiento. Y ya tengo aquí mis otros objetos. Voy a cargar ahora los materiales. Presiono la tecla M. Esto ya se queda en este tipo de. Editor. Que es el de. Compact. Selecciono este de aquí. La cocina. Le doy clic aquí en diffuse. Doble clic en bitmap. Y voy a tomar la cocina. Le pongo open. Y lo voy a calar aquí. Clic en este botón. Y nuevamente lo vamos a ajustar. Aquí podemos hacerlo manualmente. O ya sabemos que. Si tenemos los valores de este objeto. Pues le vamos a poner esos valores. Aquí ya quedó. Si queremos simular que tiene luz. Le vamos a poner aquí. En color 100. Entonces parece que tiene luz. Voy a mover el plano. Estoy girando el scroll. Voy a ponerle escala. Y en realidad aquí solamente me interesa un punto de vista. Este de aquí. El que tengo en este lado. Entonces. Puedo ajustar todo para que tenga una mejor simulación. Con este botón de aquí. Tiene un mayor control en. Esta opción que es. Girar y rotar el objeto. El siguiente material. Será el de la manzana. Le vamos a dar un clic aquí. Doble clic en bitmap. Clic en la textura manzana. Open. Y lo voy a calar. Para no calarlo. Sobre todas las. Todos los objetos. Puedo presionar. Control. Dar clic. O dar clic en esta opción. Que rodee solamente. Lo que esté dentro de la selección. Pero por defecto. Va a tocar este. Si eso me estorba. Botón derecho. Phrase selection. Entonces lo va a congelar. Y ya no lo puede tocar. Y con este botón de aquí. Asigno el material. A lo que esté seleccionado. Es más rápido que estar jalando. Uno por uno. Ahora para ajustar esto. Vamos a poner un modificador. Que se llama. Selecciono uno aquí. Aprieto la lista de modificadores. Modifier list. Se está seleccionando ya. Y aprieto la tecla U. Dos veces. Me lleva a UVMap. Desde aquí le puedo cambiar. Y decirles. El objeto era un cilindro. Era una caja. Era algo parecido a una esfera. Y. Podría cambiar aquí estos valores. Creo que esta textura. No era como la más. Apropiada para esto. Vamos a rotarla. Y podemos verla por aquí. Bueno. Vamos a agregarle. A esta textura. Specular Level. Y le vamos a poner un poco de brillo. Vamos a hacer la siguiente textura. Que es el cristal. Aquí no le ponemos color. Solamente le ponemos 100. Tabulador. Dos veces nos lleva al siguiente valor. Enter. Le dan un clic aquí. Maps. Refraction. 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 100% None. Y el mapa procedural que usamos es Raytrace. No quiero modificar nada. Me salgo con este. Para saber que este es un material. Transparente. Le vamos a dar clic aquí en Background. Y le voy a poner el material a la copa. Y al cutero también. Este otro de acá es el de la tela. Lo voy a poner como un mapa procedural que es Checker. Lo pongo aquí. Le ponemos clic en esta opción para ver los cuadros. Que están demasiado grandes. Vamos a cambiarle el valor como a 20. Y lo va a ser más pequeño. Creo que podríamos ponerle incluso 5. Creo que está mejor. Si quieren cambiarle este color. Lo pueden hacer desde aquí. Le dan clic a donde quieran cambiarle el color. Vamos a ponerle rojo. Ok. Y ya está. Este de acá era el de la pera. No vamos a ponerle a la pera. Vamos a hacer el del vidrio. Damos Enter. ¿Qué tiene el vidrio? Bueno, pues tiene un color. Vamos a ponerle aquí. Ok. Aquí le vamos a poner otra vez 100. Tabulador dos veces. 80. Y en los Maps. Vamos a ponerle Reflection en un 10%. Clic en On. Doble clic en Retrace. Y nos salimos de aquí. Pongo este material acá. Necesitamos que esto tenga transparencia. Se pone en un fácil. Y el índice está entre 95 y 98. Le vamos a poner 96. Igual le ponemos un fondo aquí atrás. Y vemos que es semi-transparente. Lo último que vamos a hacer aquí es vamos a ajustar el tamaño de salida. Todos los ejercicios que hagamos van a estar en la mitad de HD. Es decir, 960 por 540. Esto lo saqué apretando F10. O en Rendering, Render Setup. Y vamos a activar en Advanced Lightning de una vez el plugin de Light Tracer. Ya está activo aquí. Cerramos esto. Por último vamos a poner la luz. Aquí en Luzes, abajo de Photometric está Standard Skylight. Y a veces no nos deja activar el Cast Shadows. No importa. Damos un clic donde sea. Aprieto W para no crear otra luz. Aprieto Shift F que me va a dar el encuadre de 960 por 540. Doy botón derecho y le pongo un Phrase All. Descongelar todo. Y aquí esto está flotando un poco. Ahí está mejor. Amplio AW, amplio mi vista de perspectiva. Busco un encuadre. Cuando tenemos cosas que tienen una perspectiva como esto, pues hay que buscar que de alguna manera lo que tenemos aquí coincida un poco con esa perspectiva. Me serviría mucho si selecciono estos objetos. Le pongo aquí Group y le pongo Composición. Y le damos OK. Entonces ya quedan agrupados. Presiono la tecla E y los puedo rotar de tal manera que coincida un poco con la perspectiva que tenemos de este plano que está aquí atrás. Me interesa ver esto. No quiero ver el fondo de la cocina. Entonces el fondo justamente es eso. Esto es lo que me interesa ver. Presiono SHIPCO y espero a que baje completamente la línea. Desde aquí lo vamos a guardar. Cuando ya bajó completamente la línea, nos vamos al escritorio. Le vamos a poner como nombre, apellido. Guión bajo. Nombre. Guión bajo. Cocina. Lo vamos a guardar como JPG. Calidad 100%. Es lo único que movemos. Le damos OK. Y cuando ya termine de bajar esto, pues ese archivo lo van a subir a la carpeta que voy a subir en compartidos. Voy a cancelar esto. Y voy a cancelar.